Soy Brian Landa Cruz y soy portero. Soy Samuel Moxigliano y soy portero. Soy Ángel Gustavo Sánchez Rodríguez y soy defensa. Mi nombre es Mauricio Delfín y soy defensa. Soy Bruno González Hernández y soy defensa. Soy Alejandro García Cano y soy defensa. Hola, soy Santiago Franco Hernández y soy defensa. Soy Kevin Ricardo Campos Mora y soy defensa. Soy Diego Andrés Escobar Roldán y soy medio. Soy Carlos Andrés Hernández Olivares y soy medio. Soy Jair Bustos Méndez y soy medio. Me llamo Bruno Leogal Sánchez Morales y soy polandos izquierdo. Hola, me llamo Jesús Eduardo Alegría Román y soy medio. Me llamo Fabián Aldeir Campos Hernández y soy medio. Me llamo Aleín Roberto González Bielobos y soy volante izquierdo. Soy Oscar Damián Lezma Jarrillo y soy medio. Soy Homero Arronis y soy delantero. Soy Brian Blanco y soy centro delantero. Santiago Mejía, auxiliar técnico. José Luis Hernández Ramírez, director técnico de la categoría sub-13.